¡Buen día, Rafa! ¿Cómo estás? Bienvenido. Adelante con los deportes. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte. Oye, pues el sorteo estaba programado para iniciar. Hablamos del sorteo del mundial para que se iniciara a las 10 de la mañana. Y sí, puntuales, iniciaron a las 10, pero no sabíamos que iba a haber un performance y toda una actividad previa a la realización del sorteo. Y apenas ahorita está empezando todo el tema del sorteo, el acomodo de las elecciones en los diferentes bombos. Ahorita vamos a ahondar en detalles, por lo pronto, bueno, pues platicar que los seleccionados mexicanos ya regresaron a la ciudad, van a reportar con tigres, con rayados, el caso de Angulo, que no regresó de muy buen humor. Angulo que estuvo por ahí en el aeropuerto con algo de incomodidad ante la presencia de los compañeros de la prensa y estuvimos, por supuesto, tratando de tener reacciones con él. No pudo ser de esta manera. El que sí habló fue Luis Romo. Luis Romo, el jugador de los rayados del Monterrey, que se muestra contento por la clasificación del tri al mundial, pero en este caso Romo dice que no se siente con un lugar seguro porque sabe que su nivel futbolístico no es el óptimo hasta el momento, pero que trabajará fuertemente en estos meses para seguir en la confianza de Gerardo Martínez. Sí, yo creo que nos tenemos que preparar para cualquiera y hacer una gran preparación que tenemos que elevar mucho nivel y hacer un buen nivel. ¿No afectaría que se vaya el Tata y regrese otro técnico para enfrentar un proceso a la vuelta de la Copa del Mundo? Lo ideal es que el Tata siga en el proceso. La verdad que es un gran entrenador y contamos con él y él con nosotros. Entonces hay que respaldarlo al 100%. ¿Particularmente qué es en Qatar a finales de la year? Ahí las palabras del jugador de los rayados del Monterrey, Luis Romo. Y bueno, pues también ya pasando la fecha FIFA, pues se viene la jornada número 12 con mucha actividad, la verdad, para los equipos y aquí los encuentros el día de hoy no habrá actividad, pero sí estarán los encuentros del sábado y el domingo. El día de hoy solamente el partido entre Atlético San Luis y Mazatlán. Para el sábado los partidos entre Cruz Azul y Atlas, Necaxa contra América, Bravos de Juárez contra Pumas y bueno, después para el domingo Toluca contra Querétaro, León contra el equipo de los Gallos dentro de los encuentros que se estarían celebrando. Ojo, el duelo de Tigres no es en sábado, para que no vaya a llegar al estadio el sábado, será hasta el próximo domingo. Santos contra Pachuca y Tigres frente a los Cholos de Tijuana. Y bueno, pues también en temas de selección nacional, Gerardo el Tata Martino volvió a ser operado del ojo derecho, que le ha causado problemas y el Tata, bueno, no ha podido viajar con selección cuando juegan de visitantes, porque no puede subirse a un avión por la presión y el problema que trae en la retina del ojo derecho. Fue intervenido por tercera vez el día de ayer, ya esperando que todo marche en perfectas condiciones para que pueda estar con el tri en Qatar en el próximo mes de noviembre y diciembre. Y ya que estamos hablando de la selección y del Mundial de Qatar, bueno, ya arrancó todo lo acontecido con el sorteo, ya en estos momentos están sacando las pelotitas de los bombos, pero antes de esto hubo un protocolo previo, cantantes estuvieron en el escenario y también, por supuesto, se presentó la mascota que va a estar siendo la figura de este Mundial de Qatar y una gran controversia que ha causado en redes sociales porque preguntan que si no es Gasparín, que si no se inspiraron en Gasparín para esta mascota que pues es un turbante, no es la forma de un turbante, pero lo hicieron ahí animado y demás y esta será la mascota que lleva por nombre La F, La F, así se llama esta mascota que estará representando como imagen el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, pues así están las cosas, esto fue lo que sucedió previo, llegaron la delegación mexicana, ahí vemos a Hierro y a Torrado como representantes del tri, aficionados como Carmelo, que sigue a la selección a cada rincón donde se presentan y bueno, este es el escenario magnífico, ideal, espectacular con todo lo que conlleva un evento que se realiza cada cuatro años, el Balón de Fondo, ahí también la cuestión de los artistas invitados que amenizaron previo al sorteo, donde ya en estos momentos se está realizando el sorteo, Inglaterra ya fue parte de este sorteo y quedó en el Grupo B, quien estuvo ya como encargado de abrir el sorteo fue el técnico campeón del mundo de la selección de Francia, Didier Deschamps, quien estuvo ya presente ahí, los bombos quedaron así de esta manera como lo estamos viendo en pantalla, México quedó en el bombo número dos y bueno, más adelante ya se estará dando el acomodo, obviamente esperemos que México tenga un grupo a modo, donde podría estar ahí Qatar dentro del grupo de México, que Qatar es la selección más débil dentro del bombo uno, que son las cabezas de serie por ser el anfitrión, entonces pues espera que pueda estar de esta manera. ¿Cómo va hasta el momento? En el grupo A queda Qatar, en el grupo B queda Inglaterra, en el grupo C Argentina, Francia ya quedó sembrado en el grupo D, España en el grupo E, Bélgica en el grupo F, Brasil en el G y Portugal en el H, ya fueron acomodadas las cabezas de serie en este momento, falta ver el acomodo ya del bombo dos, bombo tres y bombo cuatro, que se irán sacando conforme avancen los minutos para acomodarlos en estos grupos grupos del A al grupo H, cómo se estarían acomodando. Es lo que está sucediendo Nayeli hasta el momento allá en Qatar con el sorteo del mundial, ojalá que México tenga un grupo cómodo, pero pues si no es así, pues que vengan las selecciones potencia, que vengan todas esas campeonas del mundo, y que México, si va a hacer el ridículo, pues que lo hagan grande, y si va a hacer historia y va a pasar a ser uno de los mejores mundiales, pues que lo haga también ganándoles a potencias mundiales, así que pues en el corto, en el espacio de deportes del corto, ya tendremos más avanzado el sorteo para ver si ya salió la esferita de México y ver en qué grupo queda colocado. Por el momento apenas va empezando una hora de retraso de las 10 a las 11, que fue todo un performance, protocolos y demás, y apenas está empezando a realizar el sorteo. Eso Rafa, muchas gracias, me encanta tu entusiasmo del día de hoy viernes, muchas gracias por esta información deportiva. Gracias, viernes, pues hay que tener entusiasmo, es la celebración del sorteo del mundial, y bueno, pues ya también arranca la jornada número 12, y hay que estar bien preparados, como diría Ronaldinho. Esto no es seña, no vaya a pensar mal, es la seña de Ronaldinho, ya ve que le gusta hacer este tipo de señas. Es lo que tenemos en los deportes, Nayeli. Gracias, buen día. Buen día.